La Concejalía de Empleo ha dado a conocer el proceso en el que se encuentra la Bolsa de Empleo Municipal que se abrió el pasado mes de enero. Actualmente están trabajando en la baremación de la documentación presentada por los interesados en ingresar en este registro público, un trámite que se ha prolongado durante más tiempo debido a los numerosos proyectos que ha iniciado el área. La Bolsa se está baremando, se está apuntando todas y cada una de las solicitudes, y queríamos informar de que el proceso continúa, que todo está en regla, todo está en plazo, lo que pasa es que queríamos informar del pequeño retraso que estamos teniendo ya que se ha generado mucho trabajo en el área de empleo y lo que hemos hecho es reforzar este área con un chico en práctica también para que ayude en estas labores, para que darle máxima prioridad y que todas estas solicitudes se puedan baremar y sacarlo el listado definitivo del año 2014, que serán los que estén en vigor hasta la próxima apertura de la Bolsa de Trabajo. Para poder tramitar todos los proyectos con mayor celeridad, la Concejalía ha reforzado el personal del área para dar una respuesta más inmediata al servicio público que presta. El área de empleo está teniendo más actividad en este principio de año con el tema de las obras que están comenzando en nuestra localidad, y estas obras están necesitando de personal especializado, todas estas personas se están contratando a través de la Bolsa de Trabajo, por lo tanto se están realizando procesos de selección, se están realizando estos procesos necesarios para poder realizar las contrataciones. Además, también hemos empezado con la escuela-taller, hemos empezado diversos proyectos. La baremación de la Bolsa de Trabajo, pues la verdad que es algo que necesita de mucho trabajo, de mucho empeño, de una dedicación exclusiva a esa baremación, ya que hay que valorar todas y cada una de las solicitudes. La tramitación de la Bolsa de Empleo continúa su proceso habitual, teniendo en cuenta la dedicación que necesita esta gestión para que el resultado sea el que se busca desde la administración local. Lo que venimos haciendo desde que entramos en el Ayuntamiento de Coim es querer hacer las contrataciones de manera transparente, de manera legal y de manera que todos los ciudadanos puedan conocer cómo se realizan estas contrataciones. Todo esto que tiene tan bien y que es tan bueno para la ciudadanía, porque puede comprobar de primera mano en la página web, aquí en el propio ayuntamiento, cómo se contratan a ellos o a otras personas, pero bueno, se ve la justicia, se hace justicia con todas y cada una de esas personas porque se están contratando con unos criterios que se establecieron en una Bolsa de Trabajo que se aprobó en pleno por unanimidad y que todos los ciudadanos conocen, no solo los ciudadanos de Coim, cualquier ciudadano puede conocer esta Bolsa de Trabajo porque está colgada en la página web, pero eso también tiene su parte negativa, que es el trabajo que genera, los dolores de cabeza, el tiempo que hay que dedicarle a esa Bolsa de Trabajo, pero desde el equipo de gobierno estamos convencidos que merece la pena, merece la pena todo ese trabajo que se esté realizando.